¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! En vivo, les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la jornada número 3 no serán transmitidos Y así que cracks, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Tijuana se enfrenta al Cruz Azul en cancha del Estadio Caliente Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy Este viernes, viernesito botanero Y dará inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul La máquina, la jornada pasada, viene de caer Ya que recibieron la visita de Toluca Y terminaron por perder 2 goles a 0 Con una actuación muy mala de Sebastián Jurado Tijuana por su parte, viene de empatar a uno frente al equipo de Necaxa Por lo que amigos, si la máquina quiere sacar 3 puntos y salir del fondo Tendrá que vencer a Tijuana el día de hoy En la tabla general, encontramos al equipo de Tijuana en la posición número 14 con 1 punto Mientras que el equipo de Cruz Azul se encuentra en la posición 18 Se encuentra en el último lugar con 0 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Cruz Azul y Tijuana Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Única y exclusivamente por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Premium Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario para que cracks no se lo pierdan Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video